En un corto recorrido de apenas unos 100 metros de la vía pavimentada en la carrera 19, sectores de la urbanización Álvaro Uribe, gran parte de los sardineles y las cunetas están siendo invadidos lentamente por la maleza que de alguna u otra forma socavan las estructuras de cualquier construcción. Esta es la descripción visual. Y las preguntas, ¿quién debe ejecutar el mantenimiento de la vía? ¿Cada cuánto? ¿Quién pierde y quién paga? Si no se le hace la limpieza, mejor que los entes de competencia entren en acción. Ahí queda la solución. O si no, el aguijón. Seguirá picando.